FACTOR CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD La proporcionalidad es... Veamos un ejemplo. Será más fácil entender el concepto de proporcionalidad si una botella de refresco llena cuatro vasos. ¿Cuántos vasos llenamos con dos botellas de refresco? Correcto, ocho vasos. En el ejemplo vemos que las botellas del refresco son el doble. Así que los vasos también deberán ser el doble. Pero, ¿cómo sabemos que el resultado está bien? El factor constante, en este caso, se expresa con la forma de fracción un cuarto. Es decir, a cada vaso le corresponde una cuarta parte del refresco. Observemos si pasa lo mismo con dos y tres botellas. Miremos la tabla otra vez. Habíamos mencionado que dos botellas son ocho vasos. ¿Cuál será, entonces, su factor constante? Como sabemos, el factor constante es la relación entre el número de botellas y los vasos. Veamos cómo se expresa. Tenemos dos botellas. Ocho vasos. Por eso, su factor es dos octavos. Una igualdad entre un cuarto debe ser igual a dos octavos. Así es, porque sabemos que una fracción es equivalente a otra al multiplicar o dividir por un número. Tanto el numerador como el denominador. Ahora veamos con tres botellas de refresco. ¿Cuántos vasos se llenan con tres botellas? Con doce. Correcto. Su factor constante se representa con tres doceavos. Y también es equivalente a un cuarto, porque tanto su numerador como su denominador se multiplican por tres. El cociente de las fracciones de una proporción. Comprobemos, si se divide uno entre cuatro, obtenemos cero punto veinticinco. Si se divide dos entre ocho, también tenemos cero punto veinticinco. Y si se divide tres entre doce, también tenemos cero punto veinticinco. A este resultado de dividir las botellas de refresco entre el número de vasos se le llama constante de proporcionalidad o factor constante. La gente muchas veces piensa diferente a nosotros. Eso no los hace estar equivocados. Simplemente piensan diferente a nosotros. Escucha y trata de entender por qué piensan diferente a ti. No tienes que estar de acuerdo, pero esto te ayudará a entender y llevarte mejor con los demás. Esto también hará que la gente te respete y confíe en ti. Trata de entender el punto de vista de los demás.